El mundo del espectáculo pierde a un gran actor y se encuentra de luto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Los seguidores del reality Enamorándonos USA, transmitido por la cadena Univision, se encuentran totalmente en shock. Esto después de darse a conocer la noticia de que uno de los integrantes de este reality show se quitó la vida ya que padecía de una gran depresión. Estamos hablando de Miguel Ángel Sánchez, un joven venezolano que era bastante conocido en el show. Él era pretendiente de la ecuatoriana Pia Inca. La información fue confirmada por el comunicador Javier Seriani en su cuenta oficial de Instagram. En su cuenta, el presentador también lanzó una fuerte crítica al show de Univision que decía Se quita la vida participante del reality show Enamorándonos USA. Era abogado venezolano. Lamentablemente, Miguel Ángel Sánchez descansa en paz. Este show ha tenido muchos problemas y los participantes, en mi opinión, se exponen a múltiples críticas, a bullying y hay que ser muy fuertes para este tipo de entretenimientos. Por su parte, la cadena televisiva se despidió de esta celebridad por medio de sus redes sociales. En su cuenta oficial, ellos escribieron El equipo del reality y todos en Univision lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Sánchez, quien participó en el programa el año pasado. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia y a sus amigos. Pia Inca, la mujer ecuatoriana que interpretaba el rol de pareja de Miguel en el reality show, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Además, ella confirmó que el joven se quitó la vida debido a la depresión que padecía, la cual, gracias al aislamiento, había aumentado. Junto con una fotografía que subió junto al joven, ella escribió Me encuentro tan afectada, porque un joven lleno de vida merece vivir y superar cualquier dolor y tristeza que viva. Y más aún cuando la misma persona se quita la vida, pero nunca debemos de juzgar a los que lo hacen. Ellos solo quieren acabar con su dolor, más no con sus vidas. Lo único que me consuela pensar es que ahora él está en un lugar mejor que nosotros. Espero que el tiempo sea nuestro mejor consuelo, para su familia, amigos y todos los que lo conocimos y lo quisimos. La depresión y la salud mental es tan importante como la salud física. Cada cabeza es un mundo, y uno nunca sabe lo que estas personas están pasando, y más cuando deciden callarlo. Este tipo de tragedias irreparables nos recuerda que si nos sentimos así debemos buscar ayuda psicológica a tiempo, y más importante, buscar a Dios. Descansa en paz Miguel, que Dios te tenga en su gloria. Entre otras cosas, ella lamentó lo sucedido, y dejó una reflexión acerca de las adversidades que debe enfrentar la población latina que vive en los Estados Unidos. Sobre esto, Pia escribió, Este país es un reto muy grande para nosotros los inmigrantes. No todas las personas están emocionalmente preparadas para vivir solas, en ciudades difíciles como Nueva York. Sin embargo, Miguel Ángel no contaba con un cuadro de depresión previo, ni tampoco se había visto un cambio en sus emociones. Los comentarios en las diferentes publicaciones, tanto de Univision como los de Pia, no se hicieron esperar, y de igual manera lamentaron el fallecimiento de este joven. Fue el domingo 8 de septiembre del año pasado, cuando se estrenó este famoso reality show en Estados Unidos, el cual pasaba por Univision y Unimás. Este programa principalmente va enfocado a la comunidad latina que hay en esa nación. Miguel Ángel tenía tan solo 27 años de edad, y aunque cuando estuvo en el show él residía en Arizona, él recientemente se encontraba en la ciudad de Nueva York. Según se fueron enterando, los seguidores que conforman la gran familia de Enamorándonos, dedicaron estos días para recordar a Miguel. En diversos comentarios en las redes sociales, destacaron su arrojo al llegar al show, en busca del amor de Victoria. Cuando Rafael Araneda presentó a Miguel en el show le comentó a Victoria, voy a repetir lo que han dicho todas las mujeres de esta producción, si Victoria no se enamora de él, está loca. Tras un breve intercambio de palabras, Miguel Ángel y Victoria cedieron el sí, al menos para salir en una cita. En ese momento Miguel Ángel alegó que Victoria ni siquiera le había dado su número de teléfono, con lo que demostró que no tenía interés. En una salida con amigos, Miguel Ángel descubrió que tenía bastante química con pía, quien contrario a Victoria sí le abrió su corazón. A Miguel Ángel al inicio pues sí le costó convencerla, pero al final, ella confió en él. El profesional venezolano de tan solo 27 años de edad quería tomar esta relación con calma, pues había confesado que hace algún tiempo él lo había entregado todo, y que sufrió bastante cuando perdió a esa persona que amaba tanto, y con pía quería que fuera algo diferente. En más de una ocasión, mientras estuvieron saliendo en noviembre del año pasado, Miguel silenciaba con besos a pía. Salieron juntos de vacaciones y habían mencionado que había sido increíble. Durante sus primeras semanas parecían el uno para el otro, y hasta pía decía que por él sentía mariposas en el estómago. Después de enterarse de su fallecimiento, en sus historias de Instagram, pía colocó varias imágenes. Mientras tanto, en un en vivo que hizo, ella aseguró que todavía no puede hablar sobre este tema, pero que muy pronto compartirá lo que ha sido este proceso. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y déjanos aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para conmemorar la muerte de este joven actor. Nosotros sabemos que es un tema bastante difícil, y que el llegar a la decisión de quitarse la vida, es porque de verdad la están pasando muy mal. Por lo tanto, por lo tanto, si tú estás en esta situación, o conoces a alguien que tenga un cuadro depresivo, no lo dudes, pide ayuda. No tiene nada de malo y es de lo más normal. Recuerda que buscar ayuda es el primer paso. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.